Música Muy buenos días, me gustaría enviarles un cordial saludo a todos ustedes quienes se encuentran conectados con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Marla Henry y hago parte del Ministerio de Hope B. Ministries ubicado en la isla de Gran Caimán. Me gustaría compartir una pequeña reflexión con ustedes el día de hoy. Esta reflexión la vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Y dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Aquí Jesús les está hablando a sus discípulos, recordándoles que para Dios no hay nada imposible. Hay cosas que pueden resultar imposibles para el ser humano. Cosas que ellos dicen que no hay forma de que las cosas pasen solamente con un milagro. Y ese milagro lo hace nuestro Creador, el Señor de señores, el Rey de reyes, era quien nosotros servimos en esta mañana. Entonces yo quiero invitar a cualquiera de ustedes que esté dudando en estos momentos de todo lo que Dios puede hacer por ustedes. No lo dudes más, porque estamos sirviendo a un Dios, el Dios de lo imposible, el Dios capaz de hacer cosas que nunca van a ser hechas o van a poder haber sido hechas por el ser humano, por el hombre. A veces depositamos nuestra confianza en el hombre cuando el hombre no está en la capacidad de hacer lo que nosotros estamos esperando. Debemos depositar nuestra confianza, debemos depositar todo lo que nosotros creemos que es imposible, es para nosotros que suceda en manos de Dios. Porque para Él nada, nada es imposible. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que te haya quedado claro que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, no importa la situación que sea. Coloca todo en manos de Dios. Mi nombre es Marla Henry y una vez más gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.